¡Suscríbete al canal! Y ya a lo largo poder ir construyendo una cama Que yo creo que sería el principal objetivo de esta misión del día de hoy al menos Que es lo que yo creo Ya que bueno, pues con la cama podremos hacer distintas cosas Así también quizá crear lo que es un pico y una espada Que para mi parecer son los principales objetivos al comenzar este juego También la mesa de trabajo muy importante Así podemos ir creando diferentes cosas y continuar esta historia Bien, aquí picando un poco de tierra Igual y puedo hacer una casita de tierra No sé, yo la verdad me encantaría poder encontrar una casa de alienos Eso es lo que de verdad espero Bien, aquí estamos todos picando Un poco de tierra Bien A ver, un poco más A ver, a ver Encontré al parecer piedra A ver, a ver si puedo picar y obtener un poco Bien Muy tardado Y espera No, no, no puede ser No me han dado la piedra Bien, entonces yo supongo Que necesito aquí lo que sería siendo un pico Para poder obtener la piedra Y poder usarla para construir mi casa Todo eso Bien, así que Después Una pequeña flor Igual y con esto luego me puedo hacer un tinte Y pintar todo Bien, bien También necesitamos unas cuantas ovejas Para obtener esa lana Y hacer nuestra cama Bien, aquí estamos A ver No me muero No A ver Avanzamos Aquí estamos Más piedra Tampoco Quizá aquí pueda saltar No No puede ser No puede ser Bien Supongo que sería la mejor forma de subir Bien Y aquí estamos No, no, madera No, no pienso desperdiciar mi madera Me cuesta mucho trabajo picarla A ver La pico La pico Es que es muy lento Bien, aquí ya la tengo Ay, ya estamos aquí arriba Bien Entonces Ah, ok Creo haber visto una oveja Sí Veo una oveja Ok Ese sería el primer paso Para poder hacer lo que es la cama Bien Vamos por esa oveja Vamos por esa oveja Vamos Vamos Bien Muy bien Y ya tenemos esto Igual Así subir La experiencia Y a ver Qué nivel llegamos Unas cuantas flores Con esto podemos igual Hacer un tinte Como ya había dicho A ver Sigamos avanzando Aquí tenemos tierra Ok Bien Ok, por ahí hay un poco de agua Igual ahí podemos conseguir Un poco de arena Es lo que yo espero De verdad lo espero Y bien Ahora vamos Caminamos A ver si nos encontramos De casualidad Una aldea Que yo sueño Con encontrar Esa aldea Bien Ah, perfecto Un cerdo Un cerdo Un cerdo A ver Discúlpame A ver Solo quiero un poco de comida Bien Un cerdito Que pudo haber sido Un buen hombre Aquí tenemos más Tenemos más Tenemos más Tenemos Se escapa No puede ser Ah, es nuestro Bien Una vaca Ya tenemos diferentes Tipos de carne Lleve de variedad De la que quiera A ver Tenemos esto Más experiencia Para mí A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tierra Es que hay mucha tierra La verdad Pero ya no necesitamos Tanta tierra Igual y Conseguimos un poco más De madera En un rato Bien Aquí tenemos ¿Qué es esto? Más lana Más lana Más lana Bien, bien, bien Veo una cama Moviéndose Aquí viene Carne Experiencia Y lana Bien, bien Con esto puedo hacer Tinte rosa Tinte rosa Tinte rojo Bien Toma un poco Toma un poco Aquí avanzando Avanzando A ver A ver ¿Qué encontramos? Bien A ver Espera Creo haber visto algo Me doy la vuelta Avanzo Y camino Bien Sí, es un pato Es un pato ¿Qué era? Una gallina Pato ¿Acaso un pollo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver No corras No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ahí está Sí, a mí me parecía Más como un pollo No sé exactamente Qué era Bueno Suponiendo Aquí está Bien Veamos ese mapa Ya se está oscureciendo Aún no tenemos cama Pero esperemos Se pueda hacer una Bien Porque he suelto el mapa Bien Avanzamos Avanzamos ¿Creo haber visto algo? Creo que sí A ver Creo que sí No No No, no No, sí Sí veo algo Sí veo algo Sí, aquí está Aquí está Un calamar Vamos Danos tinta Tinta No puede ser No puede ser Ah, ya la tenemos Ya tenemos tinta Bien Más experiencia Ya estamos por subir Ese nivel Ok Que voltee a ver algo Bien Aquí igual Y podemos empezar A hacer una pequeña cueva Es que de verdad Lo que más yo creo En parte necesitar Sería siendo la cama Porque cuando se oscurece Aquí empezando la historia Pues la verdad es que Está muy difícil Esperar en la noche Y más sin armas O sea Bien Igual ya hacemos una mesa de trabajo Creo que sí A ver Creo que sí lo hacemos O a ver Que podemos crear aquí Bien Bien, ¿qué más podemos hacer? Bien Bien ¿Qué más? A ver Igual Podemos hacer esto A ver si Le damos click La colocamos Lo colocamos A ver A ver Aquí está Mesa de trabajo La tenemos A ver Que podemos construir A ver Dinos Danos algo Bien Aquí tenemos esto Tenemos ¿Qué es esto? Pico Bien Sí Llevo un pico Dame uno Por favor Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Me parece ser una espada Sería buena idea Tener la espada Pero Lo que podría esperar Bien Es que lo que necesito Es el pico Porque necesito Picar un poco de piedra Y así poder Ejemplo Si hago una casa Pues mejor Reforzada ¿No? Podría decirlo Bien Aquí está Aquí está Tengo que lana Estamos haciendo un poco De lana roja Podríamos ser una negra Ya que ya teníamos Pero la verdad Que yo prefiero La tipo de cama Hagamos un tipo de cama La clásica ¿No? El tipo de Minecraft La clásica La roja Bien Aquí tenemos Estamos Aquí pintando Lana Bien Ya tenemos Casi Casi La cama hecha Necesitamos más Más lana Para decir Sí Más lana Bien Ya podemos picar esto Muy tranquilo Buscaremos una oveja más Una oveja más Para obtener Esa cama A ver que podemos construir A ver Saltamos por aquí Ya amaneció un poco Nada más caminó un poco Y amaneció Ok Aquí está No puede ser No puede ser No me lo creo No, no Por favor No, por favor Ahí está Bien Eso nos da buena experiencia En parte porque Leí que moría Es que no tenemos armas Debía ser una espada En parte Bien, bien Tengo que construir Sé que no es otro tipo De juego Pero necesito Protegerme Ok, ok Vamos Aquí A matar Una vaca Pobre vaca La verdad Discúlpame Ah, aquí está Veo una cama En movimiento Eres mía Cama Una cama Que se mueve Vale Bien Aquí nos estamos moviendo Encontramos esto Ya tenemos Lo suficiente Como para poder Hacer una cama Solo tenemos que ir A la mesa De trabajo Bien Pienso hacerla Aquí mismo Pero pues Creo que sería mejor Hacerla Pues donde ya Tenemos construido algo Bien Solo hacemos un poco De lana Yo creo que esta Si la hacemos aquí No hay ningún riesgo Bien Que más Que más Ponemos esta Igual de si Quizá Si, aquí está Ya está Ya teñimos Toda esa lana Ahora vamos Que hay Hay un cerdo por ahí Bueno Esta vez Sobrevivirás Cerdo Vivirás Bien Una vez ya te he dejado vivo Ahora prepárate Porque mañana será tu día Bien Aquí estamos Creo que podemos hacer la cama Creo que tenemos lo necesario Tenemos lo necesario Para hacer esa cama Bien Y tú dime Tú que te ves Bien Aquí estamos Ya tenemos la cama Ahora quizá podemos dormir 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 Yo quiero dormir Quiero dormir Bien Entonces esperará esto Esto esperará Y entonces Vamos por acá Bien Quizá Ya sería tiempo De tener Esa espada A ver Que más podemos hacer Con esto Bien Aquí está Todo esto Lo que tenemos Bien Lo que está en rojo Parecer no lo podemos hacer Que triste La verdad Que de verdad Me hace mucha importancia Ya querer Encontrar Un poco de diamante Pero supongo Que eso Llevará Mucho tiempo Así que Que podemos hacer Por lo mientras Quizá Un pico de piedra Espada de piedra Algo así Bien Ya tenemos esto Ahora si ya puedo dormir O no No Parece que yo creo que no Nada Organizamos Un poco de esto Vamos Podemos salir Podemos salir acaso Salimos Bien Quizá sea tiempo De empezar a buscar Explorar Ese mundo De Minecraft A ver si me Encuentro con No sé Con casas de aldeanos Algo así La verdad es que Lo que yo más espero De verdad Lo espero porque Es que el mapa Está en blanco No está completo Ahora si te tiro No es broma No me sirves De verdad Mucho Bien Ahora si Yo creo que Me caeré por esta parte Bien Nadando por aquí Creo haber visto Una vaca Y de verdad Que quiero encontrar Si encuentro La casa De aldeanos Va a ser Súper importante Para mi Porque ya tendríamos Una casa Totalmente gratis Una casa Bien construida Nos robamos Una casa Bueno Tomamos prestada Una casa Bien Seguimos avanzando Seguimos avanzando A ver A ver Ya es tiempo De abandonar Nuestra cueva Así que Espera Que estoy viendo Que estoy viendo Que estoy viendo Y bien Que hemos encontrado La casa De los aldeanos Hey Que tal Nuestra nueva casa Bien Que tenemos por aquí Subimos Doble piso Y bien De los aldeanos Bien